Y tu banca amara por sentir calor, y con sus caricias, menos de amor. ¿Dónde estás ahora, cuníñate ahí? Que tu subo a descantalón llegalí. ¿Dónde estás ahora, mestre te adoro? ¿Dónde estás tú ahí? ¿Tú no te recuerdas de dulce amor, junto al agua azul de Ipacarají? ¿Dónde estás ahora, mestre te adoro, muñata ahí? ¿Dónde estás ahora, mestre te adoro? ¿Dónde estás ahora, mestre te adoro? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!